Tremenda metedura de pata de la ahora vicepresidenta tercera del gobierno y ministra de trabajo, la podemita Yolanda Díaz, en una entrevista donde, sin quererlo, ha dado la razón a Isabel Díaz Ayuso, evidenciando lo reales que son las advertencias de la presidenta de la Comunidad de Madrid ante los inminentes comicios del 4M. Diez segundos le han bastado a la ministra para echar por tierra la candidatura de Pablo Iglesias. Todo ha sucedido por el lema electoral de Ayuso, Comunismo o Libertad, que constituye asimismo un aviso a los electores madrileños por las candidaturas de izquierda y ultraizquierda en la capital española. Nada más se conoció la ya famosa máxima de la presidenta, a Pablo Iglesias le faltó tiempo para salir a desmentir dicho lema y criticar a Díaz Ayuso por decir barbaridades. Y aquí viene lo más grave del asunto, porque esa crítica de Pablo Iglesias se ha evidenciado ahora que es completamente falsa, y que es totalmente cierta la advertencia de Ayuso. Y la confirmación viene nada más y nada menos que de una propia podemita y además futura candidata nacional, Yolanda Díaz, que definitivamente ha confirmado que el lema de Ayuso es muy real, al decir lo que no debería en esta secuencia de 10 segundos de una entrevista y darle toda la razón a la candidata popular. Como vemos, una opinión sumamente radical que, aunque es evidente ante muchos españoles, los podemitas pretenden ocultar, intentando distanciarse de la ideología que en verdad defienden. Ahora Yolanda Díaz ha confirmado esa enmarcación ideológica de su partido, dejando en mala posición a Pablo Iglesias, cuya formación es desde este momento, como dice su compañera, afina lo común, como ella lo llama, para continuar diciendo que el comunismo es la democracia y la igualdad. Una afirmación categórica muy grave, siendo de sobra conocido por todos las consecuencias de una ideología totalitaria que tanto mal ha ocasionado históricamente, y que desde luego no ha ocasionado ni democracia ni igualdad, ni mucho menos, libertad, que es la causa suprema encarnada en Vox y Ayuso por la que los madrileños deben votar para acabar con extremistas que, como la ministra de Trabajo, dicen barbaridades, estas sí, que esperemos no se vean materializadas en la capital española.